Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos? En Noticias de Última Hora les tenemos todo lo que está sucediendo en Colombia. Hay noticias de Venezuela, hay noticias de Estados Unidos, noticias del expresidente, ¿qué pasó en la cumbre iberoamericana? Hay cuatro congresistas que fueron expuestas por el Daily Caller en Estados Unidos y mucho más. Los invito para que le den like a este contenido, lo compartan con sus contactos, recuerden dejarnos sus comentarios. Aquí está el desarrollo de nuestros titulares. Dios los bendiga a todos. Punta al día con la información. Y obviamente en campaña electoral volveríamos a decirlo, no hay que tener miedo porque nosotros lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo productivo en el país. De generación de riqueza a partir de la producción, pero también de distribución de esa riqueza para que pueda construirse justicia social. Según encuestas de Invamer, mucha atención, si las elecciones de Colombia fueran hoy, Petro sería el nuevo presidente de los colombianos y la izquierda tomaría el poder en la casa de Nariño. Está proponiendo una reforma laboral, una reforma social, una reforma a la educación, a la salud, todos los días está proponiendo. Y entonces el país ve que la única persona que tiene propuestas para sacar al país de las crisis, de varias crisis que tenemos, cultural, social, tecnológica, del agro, de la salud, etc. Es Gustavo Petro. Digamos, soy una figura muy sólida de lejos y sumados los del centro, los que se autodenominan de centro, no me alcanzan. Es decir, el centro político de Colombia realmente está girando alrededor de mi opción. Lo cual significa que juntamos izquierda y centro. Esto sí se debería llamar centro izquierda. Las FARC sostuvieron reunión secreta con fuerzas políticas chavistas para hablar del conflicto de la frontera colombo-venezolana, en especial lo que sucede en el estado de Apure. Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay se la cantaron a Nicolás en la cumbre iberoamericana. Decirle en nombre de nuestro gobierno que le debe abrir las puertas, que le debe abrir la ventana urgentemente a la democracia. En consecuencia con lo anterior, instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. La Organización de los Estados Americanos rechaza lo que sucede en el estado de Apure. El expresidente da pista de su trabajo con el equipo republicano para llegar a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Empresario de Norteamérica va de frente en contra de la libertad de expresión en los Estados Unidos. Cuatro congresistas de Norteamérica fueron expuestas por el Daily Coral en sus declaraciones de gastos de seguridad y son las mismas que apoyan el desfinanciamiento de la policía en los Estados Unidos. Montana se suma a las pretensiones de Georgia y esto preocupa al partido azul en Estados Unidos. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Colombia, Venezuela, Estados Unidos y en el mundo. Aquí en Noticias de Última Hora. Recuerde dejarnos un comentario, darle like al video, compartirlo con sus contactos, activar la campanita roja de notificaciones. Noticias de Colombia, Último Minuto. Pero aún así, el resultado de las encuestas de esta, pues es tremendo. No se puede poner de otra manera. La vamos a contrastar con una que vamos a realizar nosotros. Pues uno tendería a pensar que el candidato fue Gustavo Petro, que claramente representa una ruptura, una grieta con este ejercicio tradicional del pleno en Colombia. Bienvenidos a las Noticias de Colombia. Muchísima atención que esta noticia que les vamos a presentar ha puesto en revuelo a todas las tordas políticas en el país cafetero. Petro le ganaría a Fajardo si las elecciones presidenciales fueran hoy, según una encuesta que presenta la empresa Invamer, que es una de las empresas que se especializa en este tipo de encuestas políticas, previo a lo que serán los comicios en el 2022 para el país cafetero. La encuesta también reveló la desfavorabilidad del presidente Duque, que escaló al 63,2%. Este miércoles, muchísima atención. Noticias Caracol, Blue Radio, han dado a conocer la encuesta Colombia Opina realizada por la firma Invamer en esta primera entrega. Los medios dieron a conocer estos resultados que tienen que ver con los futuros comicios presidenciales y también con la imagen desfavorable y favorable de los principales políticos del país. A la pregunta de si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo y los candidatos fueran los que aparecen en el tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? Respondieron los encuestados lo siguiente. Muchísima atención y, por supuesto, hay celebración en las toldas de Colombia Humana. Gustavo Petro se llevaría a la presidencia con un 38,3%. Segundo, en el listado de esta encuesta estaría Sergio Fajardo con el 15,9%. Marta Lucía Ramírez aparece con el 11,8%. Alejandro Char con el 6,1%. Federico Gutiérrez con el 5,2%. Y en el último lugar está Tomás Uribe con 4,6%. Asimismo, esta encuesta le preguntó a los colombianos si las elecciones para presidente de Colombia fueran el domingo y los candidatos fueran los que les va a leer por cuál de ellos votaría. Estos respondieron sobre los dos candidatos que puntean en la encuesta. Y se habla de Gustavo Petro con un 52,8%. Sergio Fajardo aparece con un 42,3%. Por el lado de los nombres que suenan en el uribismo, los encuestados prefirieron a Óscar Iván Zuluaga en el caso de la Coalición de la Esperanza, cuyos precandidatos ya se conocen, y del pacto histórico que por ahora se sabe que están compitiendo. Y hablamos de Gustavo Petro, Roy Barreras y posiblemente Francia Márquez. Esto dijeron los encuestados. La encuesta también consultó la imagen del presidente Iván Duque, que sigue bajando en aprobación entre los encuestados. Apenas un 33,1%. Aprueba su gestión. En lo anterior medición, estamos hablando en la del 2020, este porcentaje era del 43,6%. Mientras que la desaprobación se ubica, escuchen bien, este es un dato bastante alto, 63,2% en la anterior medición, que era del 51,9% según lo expuso Noticias Caracol. Hablamos de Inbamer, que señaló también que en la capital de la República es la peor en la que le va al jefe de Estado, con un 81,9% de los encuestados, sintiéndose insatisfecho. En la encuesta anterior, este porcentaje había sido de 76,4%. Asimismo, la desaprobación de Duque es la más alta entre las edades de 25 a 34 años. Por su parte, el presidente Uribe tampoco salió bien librado de la encuesta. Mientras que su imagen positiva es del 37,5%, la imagen negativa es del 55,7%. En noviembre, la imagen favorable del senador se ubicó en 48 y la desfavorable en el 47%. La encuesta también evaluó la imagen de la alcaldesa Claudia López, la ubicó en un 44,2%. Por favor, me dejan sus comentarios respecto a los resultados de esta encuesta en la cajita de respuestas del video, por favor. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Nos vamos para Noticias de Venezuela. Muchísima atención. Según fuentes internacionales, se habla de que el ala de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nominadas por Miguel Botánchez Santillana, alias Gentil Duarte, al parecer habría sostenido reuniones secretas con miembros del Partido Comunista de Venezuela, de los Tupamaros, de una gran cantidad de organizaciones a fines del régimen de Nicolás, incluso del Partido Socialista PSUF, para los temas del conflicto en la zona limítrofe colombo-venezolana, según lo que ha informado la periodista Sebastián Navarraez, por responsable del portal informativo Infobae. Precisa la periodista que el 2 de abril fue cuando los esfuerzos de Jorge Eliezer Martínez, alias Arturo, dieron buenos resultados y se dio la reunión en el estado de Apure, donde se mantiene el conflicto entre las partes. El hombre explicó que los problemas surgen cuando los generales y de alta chapa quisieron tomar el control del paso del combustible, y aquí no estamos cobrando colaboración, tampoco sextrando, dijo tras ser muy preciso en que los militares lo que querían era que las FARC se fueran para ocuparse de ellos el contrabando. Antes de todo esto que pasó el capitán de la base naval, era quien estaba pasando el combustible para el lado colombiano, se molestó porque estos de las FARC le frenaron el negocio. Entre las cosas que decían las FARC es que mientras en el territorio venezolano conseguir alimentos es muy difícil, del otro lado había abundante producto de los que se llevaban de aquí los militares, explicó la fuente consultada por la mencionada periodista de Infobae. Pero como ustedes saben, el conflicto comenzó con Ceusis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Andrés, Luciano Marín, Arango, alias Iván Márquez, que traicionaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia y se separan para crear la segunda Marquetalias. Sin embargo, al reunirse con las disidencias de la FARC, que dirige Gentil Duarte, quien no había firmado el acuerdo de paz, este les dice que son bienvenidos, pero que deben de ingresar a la organización como combatientes rasos y ganarse nuevamente su posición como comandante de la organización guerrillera. Enfatiza a Barraes, que desde entonces están enfrentados con la segunda Marquetalia y la FARC de Venezuela. Somos tu canal informativo. Y de otro lado, en más noticias de Venezuela hoy, les contamos que los presidentes de Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador le dieron una fuerte condena al régimen de Maduro durante la cumbre iberoamericana celebrada en Andorra. Así como lo oyen amigos, los presidentes de Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia utilizaron varios minutos para ir lance en ristre en contra de la dictadura de Venezuela que dirige Nicolás Maduro ante la cumbre 27 iberoamericana para hablar en contra de lo que han sido los últimos años de Nicolás en este foro internacional. Recordemos que Luis Lacalle Pau, Lenín Moreno y Piñera hicieron referencia a la supuesta presencia que haría Nicolás en la cumbre, llamando a una salida democrática para el país caribeño, lo que llamó Nicolás Alaraca. El presidente uruguayo urgió a Maduro abrir nuevamente y urgentemente las puertas a la democracia en el país caribeño, luego de pronunciar un mensaje en el que lamentó el individualismo en el que incurrieron los países para procurar recursos para afrontar la pandemia, pese a que la salud global está vinculada y pedir decisiones a corto, mediano y largo plazo para aceitar la articulación internacional a través de las instituciones. Lacalle Pau expresó, No quiero terminar sin hacer hincapié en un tema que es preocupación para nuestro país, el gobierno y la comunidad internacional. A nosotros nos gustaría hablar mirándonos a los ojos, es más fácil transmitir y recibir respuestas, pero ante la imposibilidad claramente con firmeza y apelando a la posibilidad que tiene el señor Nicolás o quien lo represente, decirlo en nombre de nuestro gobierno que debe abrirle urgentemente las puertas a la democracia, dijo el mandatario que transmitió su mensaje de manera virtual debido al formato semipresencial de la cumbre que se desarrolla en Andorra. Noticias de Venezuela, último minuto. El régimen de Nicolás, representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no respondió a la interpelación de la calle Pau durante su alocución y criticó enfáticamente al presidente colombiano Iván Duque, como lo suelen hacer en distintos representantes del chavismo. Si la humanidad se viera en Duque como espejo, los resultados sin duda serían apocalípticos, dijo Rodríguez. El mandatario colombiano también había tenido palabras para la dictadura al indicar durante su tiempo ante el micrófono que todos los países debían de abrazar la democracia y rechazar cualquier expresión de dictadura. No actuar nos convierte en legitimadores, agregó Duque, quien también llamó a los países a que realicen donaciones para afrontar la demanda de recursos que implica la llegada de millones de venezolanos que han salido por la dictadura. Estas son las noticias más importantes del momento. Sebastián Piñera, por su parte, manifestó en pleno total compromiso con la libertad y los valores de los derechos humanos en Venezuela, mientras que Lenin lamentó que se haya incorporado a esta cumbre la llegada del gobierno de Maduro, que no cumple ni la ética política ni el buen gobierno, ni mucho menos el respeto a los derechos humanos de ese pueblo al que dice representar los cuatro países que forman parte del Grupo de Lima o el Grupo Internacional de Contacto, dos instancias internacionales que buscan lograr una salida de la situación actual en la que se encuentra asumido el país caribeño y que ha causado éxodo masivo de su población, a la vez profundas y paralelas crisis políticas, económicas, sociales y sanitarias. Noticias Internacionales No vamos para los Estados Unidos. Muchísima atención desde el país norteamericano. Este 21 de abril, Jake Sullivan, quien funge como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se congratuló en el que vaya a incorporarse el Programa Mundial de Alimentos a Venezuela por parte del PMA como parte de apoyo humanitario para el país petrolero. Sin embargo, a través de un tuit expresó su preocupación ante el crecimiento de la crisis que atraviesa el país norteamericano. Seguimos profundamente preocupados por la creciente crisis de salud y pedimos al régimen que Maduro permita a las organizaciones humanitarias un acceso pleno y sin trabas, apuntó. Vale recordar que el PMA prometió brindar alimentación al medio de un millón de niños que residen en el suelo venezolano y que están expuestos a la situación de pobreza y hambre. Aquí está la información más importante de las últimas horas. De otra parte, Luis Almagro se pronunció en contra del régimen en las últimas horas condenando a las arremetidas en la frontera en contra de civiles, así como lo están escuchando amigos de Noticias de Última Hora. El secretario de la Organización General de los Estados Americanos emitió este 21 de abril un comunicado en el que rechaza los hechos entre grupos armados en la frontera entre Apure, Venezuela y Arauca en Colombia. En la misiva, la organización tildó de engañosa las notas enviadas por Nicolás al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a señalar que contienen desinformación y que la propaganda busca desviar la atención de la comunidad internacional y eludir su propia responsabilidad, algo habitual en el régimen chavista y madurista. Dice Luis Almagro que los hechos que fueron expuestos incluyen bardeos aéreos, artillería, ataques contra la población civil con armas y saqueos, consecuencia directa de las operaciones del aparato militar del régimen, acciones que a su vez se explican por la complicidad de dicho régimen con actores criminales y terroristas que se encuentran presentes en el territorio venezolano gozando de total impunidad, enfatizó el funcionario de la Organización de los Estados Americanos. Delcy Rodríguez acusó a Colombia en la cumbre inberoamericana de provocar un problema de salud pública por el narcotráfico. Delcy Rodríguez en Noticias de Venezuela, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, encaró al gobierno colombiano diciendo que la comunidad internacional padece un problema de salud pública que es provocado por el auge del narcotráfico en Colombia. Un país en el que aseguró que se incrementó la producción de cocina desde inicios de la pandemia. Esto dijo la vicepresidente, señoras y señores. Es increíble que en medio de la pandemia Colombia, primer productor del mundo, haya incrementado su producción convirtiéndose además en una situación de salud pública. Dijo Rodríguez durante su intervención temática en el plenario de los jefes de estado del gobierno de la cumbre inberoamericana número 27, que tuvo lugar en el Principado de Andorra. La funcionaria del chavismo también dijo que el narcotráfico colombiano perturba los sistemas financieros internacionales al tiempo que reiteró la postura de Venezuela, que ha dicho que mantiene la lucha para evitar que su territorio sea utilizado por la industria de las drogas ilícitas. Las palabras de Rodríguez fueron asimismo una respuesta a la intervención del presidente colombiano Iván Duque, quien pidió ante el foro redoblar los esfuerzos para desalojar del poder a Maduro, al que tacharon de dictador. La respuesta, la vicepresidente chavista también consideró a Iván Duque como una voz menor en el concierto latinoamericano y lo catálogo como facímil del fracaso político en Colombia y en el hemisferio. Noticias del expresidente. Nos vamos para los Estados Unidos. El expresidente dio señales de humo sobre sus planes para llegar a la Casa Blanca. El expresidente actualmente se encuentra concentrado en ayudar a los republicanos a ganar la Cámara de Representantes, pero también está considerando realizar una segunda campaña en la Casa Blanca para el 2024, según diarios independientes en Norteamérica, como el The Epoch Times. Vamos a ayudar con la Cámara, creo que tenemos muchas posibilidades. Estoy trabajando con todos, incluido el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, para recuperarla. Creo que tenemos muy buena oportunidad, dijo el exmandatario en unas declaraciones durante una entrevista con Sinhanity de Fox News, que se emitió hace algunas horas, pero que se plantea al líder republicano recuperar el control del Senado, que será poco difícil, pero el ex y su equipo también están con todo el aparato para ayudar en esto. Si necesitan un mitin, lo haremos. Haremos llamadas, haremos todo tipo de cosas y estamos de lleno en esto, le dijo Donald a Hannity. El expresidente ve al representante Mo Brooks, republicano por Alabama, como un fuerte candidato para llegar al escaño, que quedará vacante con la jubilación del senador Richard Selby, republicano por Alabama. Y él ve al gobernador de New Hampshire, hablamos de Cruz Sununu, como un posible ganador en la campaña, allí mientras la senadora Maggie Hassan lucha por otro mandato y dice que el partido republicano tiene buenos candidatos en Ohio, donde el senador Rod Portman deja el cargo. Casi todas las personas a las que apoyan ganan, dijo el expresidente. Así se atribuye el mérito de impulsar a la representante Julia Letlow, republicana por Luciana, en su reciente carrera por suceder a su esposo, de quien se conoció su deceso antes de la juramentación. Pero el expresidente ha sido muy incisivo y le dijo a los candidatos que se postularan en la agenda para hacer a Estados Unidos que vuelva a ser grande si quieren ganar y que luchando por cosas como una estricta aplicación de la ley de la frontera y menor a desimpuestos para las empresas de Estados Unidos y la generación de empleo. Si quieres ganar y ganar en grande, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, dijo. Recordando cómo el gobernador de Texas, Greg Abbott, les transmitió a los candidatos republicanos del estado, donde vieron el mayor apoyo de los hispanos en décadas. El expresidente apoyó a republicanos haciendo campaña en todo el país a los candidatos, tanto en cámara alta como en cámara baja. El expresidente dijo que aún no ha tomado la decisión final. Yo digo, lo estoy viendo muy serio, más allá de la seriedad, dijo. Desde un punto de vista legal, no quiero hablar de esto todavía, de mates. Es demasiado pronto decir que vamos a hacer una nueva campaña, pero estamos analizando todo. Sé cómo recuperar la Casa Blanca, con o sin mí, según la información que reseña el Epoch Times. Atención, información del momento. En Estados Unidos tienen puestos los ojos en varias congresistas, progresistas, que pregonan en público una cosa y por debajo están realizando otra. Así como lo están escuchando, varios diarios independientes. Incluso el prestigioso periodista de en primera plana, David Rojas, ha hecho un seguimiento minucioso a esta información, que es súper interesante darle a conocer a todos nuestros suscriptores. Según parece, las congresistas han invertido miles de dólares en su propia seguridad, mientras intentan y lideran el grupo para poder sacarle mucho más dinero a las fuerzas militares de Estados Unidos, que luchan contra la delincuencia, y esto se supo a través del diario estadounidense Daily Caller, que da cuenta que tuvo la oportunidad de revisar algunos documentos y recibos de seguridad y servicios de seguridad que estaban puestos a nombre de ellas en la Comisión Nacional L Federal de Estados Unidos. Pero, ¿de quiénes habla el Daily Caller? Presten mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Para las congresistas, se habla de Alexandra Ocasio. Por Nueva York, la representante por Minnesota, Kila Omar. La representante por Massachusetts, Aliana Presley. Más la representante por Missouri, Cody Boach. Gastaron una suma considerable en su propia seguridad, en sus propias fuerzas de servicios de seguridad, aludiendo desde su punto de vista como justicia social, liderando un movimiento que pretende desfinanciar las autoridades policiales en Estados Unidos, según Daily Caller de Estados Unidos. La novela sobre esta publicación del diario estadounidense sigue haciendo eco entre los congresistas. En las últimas horas, el parlamentario Andy Beats, representante por Arizona, posteó un tuit adjuntando sus palabras con el enlace del Daily Caller, que le dijo y le aclaró a las congresistas de la siguiente forma. Las reglas son para cumplirlas, no yo. Según la publicación, Ocasio Cortés, en enero, febrero y marzo del 2021, gastó un total de $9,000 dólares en seguridad. El 25 de enero, dice la declaración, gastó más de $24,000 dólares. El 2 de febrero, gastó $1,000 dólares en servicios de seguridad. Y en el mes siguiente, el 25, gastó más de $1,500 dólares en servicios de seguridad en la empresa 24-7, seguridad e investigación con un detalle de seguridad, según la congresista en Houston. Omar, que también apoya el desfinanciamiento de la policía, dijo en una de sus declaraciones en la televisión norteamericana, que se le fue preguntada por lo que significa el proyecto de desfinanciamiento a la policía. Ella asevera que el sistema no podía reformarse. Y citó que no se puede reformar y lo único que se puede hacer es reconstruirlo. Y añade que nadie está diciendo que se deje de investigar y los crímenes. Añadió que la infraestructura es la que debe dejar de existir en Estados Unidos. La representante Omar gastó más de $3,000 dólares en su seguridad privada en el estado de Minnesota, según el informe de abril. Pero atención, porque las congresistas que fueron casadas en este informe de Daily Caller sigue. Y ahora vamos a hablar de Ariana Presley, otra entusiasta que es aférrima, apoyando a que se le quiten los fondos de financiación de la policía de Estados Unidos, que gastó más de $4,000 dólares en los servicios de seguridad, se destaca en su primer informe del Servicio Financiero del 2021. Según la representante en una entrevista a medios norteamericanos, está de acuerdo a que ese dinero destinado a la seguridad de los norteamericanos se invierta en las comunidades donde verdaderamente, según ella, no se invierte. Bueno, pero aquí no termina todo, porque hay una cuarta integrante de este comando operacional político que está cumpliendo con su primer mandato en el Capitolio ordenado por sus electores. Hablamos de Cori Bush, ella también está de acuerdo para que se desfinancie presuntamente los organismos policiales, pero ella sí que se ha gastado plata. La suma de $30,000 dólares en su propia seguridad, según lo refleja en su informe financiero del primer trimestre del 2021. Recordemos que en un tuit en el 2020, Barack Obama le habría refutado su intención en plena efervescencia de los comicios, diciendo que con esas propuestas se iban a perder electores, que los iba a elegir a ellos. Y en su propia respuesta, Cori Bush al tuit de Obama le dice que con el debido respeto, señor presidente, y si se refiere a los casos de las personas que han caído en manos de los policiales a través de su abuso y poder en contra de la comunidad, no es ningún eslogan, dice ella, y que es una opción prioritaria salvaguardar a nuestro pueblo. Y asegura que hay que desfinanciar a la policía. Pero, oído a este dato, porque según el David Kohler de Estados Unidos, en plena investigación sobre el tema, se dio cuenta de que la empresa de seguridad proporciona seguridad armada y no entregaron información sobre este tema de las congresistas. Pero además, ellas están apoyando el proyecto de ley de prohibición de armas a la gente de bien en Estados Unidos, pero sin proponer soluciones reales al conflicto que se vive en Norteamérica y los recientes casos que han sido noticia en los Estados Unidos. Pero este tema va mucho más allá de fondo. Kevin McCarthy, congresista republicano, presentó una moción de censura contra la congresista Water, que antes de ir a los suburbios de Minneapolis, pidió seguridad. Y allí habló con los manifestantes y pidió que debían de ejercer la presión en contra de los policiales si el juez no declaraba culpable al oficial involucrado en el caso Floyd, saltándose en las medidas de restricciones por la nueva enfermedad de las autoridades en este estado. Si absolvían a Shaubi, el caso, después de la sugerencia de Water, era el ocaso total para este estado. Así que el representante Kevin citó esta moción que no logró lo suficiente votación en contra del bloque azul, en especial de la congresista Water. Noticias Internacionales De otro lado, el prestigioso empresario Mike Lindell entablará una demanda millonaria judicial a través de su abogado Alan DeSowis en contra de la empresa encargada del recuento del 2020, aduciendo que será por 1.600 millones de dólares. DeSowis dice que está en todo el derecho de exigir los códigos fuentes de las máquinas y culpa a la empresa encargada de pisotear los derechos de la primera enmienda de Michael, el empresario, así como los derechos de los medios de comunicación por informar. Recordemos que esta empresa demandó a Michael pidiéndole 1.300 millones por daños y perjuicios y se negó a que revisara los códigos, tratando de opacar o esconder lo que había pasado. El abogado del empresario dijo a Lindell que lo están tratando de opacar y silenciar. Según DeSowis, hay muchos involucrados en esta trama, incluso de las mismas esferas del gobierno. Por eso dice DeSowis que aceptó el caso. El empresario Mike dice que esto podría ser uno de los casos más importantes en este 2021, que trata sobre los derechos de la primera enmienda y la libertad de expresión. Pero atención, en más noticias de Estados Unidos les cuento que el estado de Montana se ha sumado a la lista de los estados que apoyan las leyes de Reforma L que aprobó el estado de Georgia recientemente y la lista crece a pasos agigantados, así como la oposición de los azules para que esto no tenga un final feliz. Pero el gobernador de este estado ha dicho que lo que se quiere con esta reforma es mejorar un poco el panorama existente de cara a los comicios del 2022 para las primarias del Senado y Cámara. Greg Gianforte, según la revista Formez, firmó dos proyectos de ley con varias restricciones y que pone fin a que los estudiantes con su carnet tengan la opción de sufragar. El partido azul se fue en oposición y demandó al secretario de Estado en cabeza de su secretaria, Christine Jacobson, argumentando que es una carga ilegal y en un intento de anular las nuevas medidas ante un tribunal de los Estados Unidos. Montana se suma a Georgia, Kentucky y Owa, Texas, que también han aprobado este tipo de leyes en Norteamérica y se prevé que más estados de Norteamérica se irán sumando a la iniciativa pese a la desinformación que existe sobre el tema. Hasta el momento, según informaciones oficiales, 364 proyectos de ley restrictivos para los futuros comicios del 2022 se han presentado. Con esto, el expresidente le pide a los ciudadanos que no se dejen confundir con la información y dice que restrictivo no quiere decir prohibición, sino que al contrario, se quieren mejorar las condiciones para que los comicios sean aptos para la gente, que tenga todas las condiciones para ejercer su participación de una manera bien vista y que lleguen congresistas que verdaderamente amen a su pueblo y le den frente a quienes quieren dejar a la nación en la deriva de las naciones que quieren ver caído a Estados Unidos con su socialismo. Llegamos a la parte final, amigos, los invito para que se suscriban al canal, para que le den like, compartan el contenido con sus contactos, nos dejen su comentario que es muy importante y por supuesto, nos escuchamos en el próximo video. Un abrazo, bendiciones para todos en sus hogares. Dios los bendiga por tanto apoyo.